Y ya no quiero verte quitarte de nuevo Y ya no quiero ser el culpable en tu juego Ven y búscame como antes te ruego Para levantarte y usarte de nuevo Y yo solo quiero que estés bien Yo sé que tú me extrañas y yo también Yo nunca te hice mal y nunca lo haré Si decides regresar, aquí estaré En el mismo lugar, esperando que te canses de jugar Deseando que me vuelvas a buscar Y yo también extraño Esas noches que solías hablarme Y ahora ni quieres llamar Yo soy aquel que tuve ahí cuando todos se fueron Cuando diste el corazón pero te lo rompieron Tú vales mucho más de todo lo que te ofrecieron Y por ti permití que hicieran todo lo que me hicieron Y yo solo quiero que regreses Pa' darte el lugar que te mereces Que no sigas buscando lo que no abasteces Que te lo he dicho ya incontables veces Que yo solo quiero que estés bien Yo sé que tú me extrañas y yo también Yo nunca te hice mal y nunca lo haré Si decides regresar, aquí estaré Porque lo único que quiero es que estés bien Yo sé que tú me extrañas y yo también Yo nunca te hice mal y nunca lo haré Si decides regresar, aquí estaré En el mismo lugar Sigo aquí esperando que tú te decidas Pero no puedo hacerlo por toda una vida Si tú me das el corazón yo te doy la salida Para que la depresión haga su despedida Yo solo quiero verte bien que nada te atribule Para que el pecado no te manipule Yo quiero verte sonreír y que no disimule Que los cielos de tu mundo ya no son azules